¿Qué es el César Sanjuan? Me dedico a analizar espacio. Llevo casi 20 años analizando el espacio, pero mi verdadera obsesión en un sentido clínico de la palabra es el tiempo. Por eso odio estos retrasos acumulados. Ellas lo saben y por eso han ido a toda leche en sus exposiciones. Gracias. Bien, en el Instituto Vasco de Criminología coordino un equipo de investigación que se dedica a la criminología ambiental. De tal manera que nuestra principal preocupación, como os decía, es el espacio donde se cometen los crímenes. Antes he comentado las posibilidades que tiene la profesora Jessica, ha comentado las posibilidades que tiene el análisis geográfico, centrándose sobre todo en los casos precisamente de violadores o agresores sexuales en serie, para tratar de predecir el lugar probable de residencia del agresor o también para el análisis global del fenómeno criminal, atendiendo a los diferentes puntos, a las diferentes localizaciones donde se han cometido agresiones sexuales y en aquellos casos en los que haya una cierta acumulación, es decir, que la frecuencia que en un sitio se produzca una agresión sexual sea alta, pues establecer lo que se llama hot spot y hacer los análisis pertinentes en relación a esos puntos calientes, digámoslo así. Bien, nosotros en esta investigación lo que queríamos es ir un poco más allá y tratar de analizar esos puntos, esos puntos que están parpadeando en el mapa, cada uno de ellos tendrá unas características distintas y además no solamente debemos considerar el espacio, el punto donde se ha cometido la agresión, sino que el agresor vive en un determinado lugar y ha tenido que tomar una decisión para desplazarse a un determinado lugar para cometer esa agresión sexual y por alguna razón ha tomado esa decisión de desplazamiento. También tenemos otro punto que es el lugar de residencia de la víctima y también por alguna razón la víctima se ha desplazado a un lugar donde ha confluido, ha tenido una convergencia con el agresor y se ha cometido el delito. De tal manera que en este caso no solamente tenemos una nube de puntos, sino que tenemos una nube o podemos tener una nube de triángulos, es decir, hemos geolocalizado tanto el punto del escenario del crimen como el punto de residencia del agresor como el punto de residencia de la víctima. Y aparte de eso, como os decía, hemos tratado de establecer, diseñar una herramienta para definir, para conceptualizar, para tipologizar los espacios donde se cometen las agresiones sexuales. Bien, estos son unos primeros datos en relación al espacio, algunos de ellos ya los han comentado tanto Andrea como Morichel, pero los saco aquí para simplemente detallar algunos aspectos sustanciales a los que ya se han hecho referencia. En primer lugar, en lo que concierne al tipo de zona, al tipo de suelo, digámoslo así, donde se ha cometido la agresión, estamos hablando que la mayor parte de los casos se cometen en zonas residenciales. Lo digo esto porque en contraposición a los lugares de ocio nocturno donde se cometen agresiones sexuales es sensiblemente mayor y de alguna manera contradice o colisiona con una cierta representación social que se le atribuye al espacio de ocio como un espacio criminógeno. Bien, también con respecto al horario, hay diferentes franjas horarias. Nosotros tenemos identificada la franja horaria en la que se cometen las agresiones sexuales que podéis ver en el queso en blanco y negro. De todas maneras, como dependiendo de la época del año a una determinada hora del día, puede ser de día o de noche, lo que hicimos fue con un recurso del Instituto Nacional de Meteorología ir hora por hora de cada uno de los eventos que teníamos registrados y comprobar si había luz o no había luz. Lo que podemos ver es que en el 62% de los casos había ausencia de luz natural, pero cabe reseñar que había casi un 40% de casos en los que se cometieron a plena luz del día. También parece ser contraintuitivo el día de la semana cuando se cometen las agresiones porque también hay una cierta tendencia a pensar que se cometen durante el fin de semana. Lógicamente, el fin de semana son tres días que lógicamente acumulan más casos, pero como podemos ver en la gráfica, tanto los lunes como los miércoles como los jueves, por ejemplo, se cometen más agresiones sexuales que los viernes, por citar un caso. Bien, en el histograma, resumiendo el tipo de lugares donde se cometen las agresiones sexuales, podemos ver que hay fundamentalmente dos, que son la vía pública, que es el espacio de especial interés para nosotros, y aparte de eso, pues el domicilio, si sumamos las tres barritas de abajo, el que hay domicilio de un tercero, el domicilio del agresor, el domicilio de la víctima, es decir, en casa de alguien. Sería el segundo lugar previsto para este delito. Bien, nuestro método utilizado para realizar esta investigación ha sido bastante arduo, porque en nuestro input eran los atestados policiales, y digamos que en los atestados policiales no hay una expectativa de considerar una variable altamente significativa a la hora de hacer una investigación, no policial, sino de carácter académico-científico, el lugar y la hora en la que se ha cometido el crimen, de tal manera que no de todos los lugares teníamos una dirección que pudiéramos geolocalizar, y en muchas ocasiones o no estaba especificada la dirección, o estaba especificada solo la calle, o estaba especificada, en los casos, sobre todo de zonas rurales, estaba especificada una descripción del lugar, que nosotros, en la mayor parte de los casos, pues teníamos que tratar de adivinar, de identificar en qué lugar concreto se había cometido a partir de esa descripción, de tal manera que en este proceso hubo alguna pérdida de datos por esa dificultad a la que estoy haciendo referencia. Bien, también otra estrategia habitual que hemos utilizado para hacer, en este caso, la descripción de los espacios, ha sido el Google Street View. En muchos de los casos focalizamos una parte de la investigación en el contexto del País Vasco y allí diseñamos una herramienta para tipologizar los espacios donde se habían cometido las agresiones sexuales, de tal manera que los investigadores de este equipo, pues nos desplazábamos a ese lugar a la hora a la que se había cometido la agresión sexual y cumplimentábamos una aplicación que construimos nosotros para, como os digo, definir y tipologizar el espacio. Bien, en el caso de hacer esto a escala nacional, pues era mucho más complicado y entonces utilizábamos esta herramienta que también tiene una serie de limitaciones y una de ellas, la más importante, es que no conseguimos tener imágenes justo en el momento, a la hora del día, en la que se había cometido la agresión sexual y también perdíamos información, sobre todo acerca de las dinámicas sociales que se podrían, que podían tener lugar en ese lugar. Bien, como resultado de este proceso de análisis del espacio, de los diferentes espacios, al final, únicamente por las limitaciones que os acabo de citar, teníamos 59 escenarios geodificados y analizables con esta herramienta del Street View. Bien, en el caso que os acabo de comentar del País Vasco, desde un punto de vista genérico, pudimos diferenciar dos espacios claramente distintos. Uno de ellos hacía referencia a lo que nosotros denominamos en criminología ambiental espacio panorámica refugio, es decir, se trata de un espacio que morfológicamente ofrece la posibilidad al agresor de esconderse, de observar sin ser visto. Normalmente, este elemento que ofrece esta posibilidad al agresor estaba caracterizado por lo que llamamos una pantalla vegetal, un elemento vegetal o un seto o un árbol, a veces era un soportal. Bien, y el otro tipo de espacio era un espacio que nosotros asimilamos a lo que se conoce en criminología ambiental como las ventanas rotas, es decir, era un espacio que desde un punto de vista urbanístico presentaba una cierta degradación, falta de mantenimiento, ventanas rotas propiamente dichas, aparte de la metáfora del concepto. Bien, de tal manera que desde esta perspectiva uno de los parámetros, el de la panorámica refugio, hace referencia a un aspecto puramente morfológico de la arquitectura del espacio, mientras que el otro parámetro que hace referencia a la degradación del espacio, pues también refleja el tipo de dinámicas sociales que son propias de los espacios degradados. Y un elemento importante, aparte de esta categorización que encontramos a nivel de Pais Brasco, que también se reproduce en el resto de lugares, otro aspecto que también nos pareció muy significativo es la conectividad, la gran conectividad, conectividad me refiero a las posibilidades de escapatoria que ofrecían, por diferentes medios, que ofrecían los espacios a los que estoy haciendo referencia. Bien, la otra línea de investigación a la que he hecho referencia es a la geolocalización de los lugares de residencia de los agresores. En este mapa tenemos, y de la escena del delito, es un mapa en el que, bueno, no se aprecia absolutamente nada más que una serie de puntos rojos, creo que se ven, que son los escenarios del crimen a escala estatal, a escala de España. Este otro mapa corresponde a la residencia del infractor y este otro mapa corresponde a los puntos de residencia de las víctimas. Bien, con estos puntos nosotros pudimos hacer una primera valoración en relación a lo que se conoce como el journey to crime, es decir, las estrategias de desplazamiento. Bien, como podéis ver en esta gráfica, esta gráfica está referida a escala estatal, aunque aquí lo que hemos hecho en el mapa que se ve en la figura es un zoom a la zona de Madrid. Bien, pero como veis, nosotros tenemos aquí estipulado el número de personas en función de la distancia recorrida, hasta un kilómetro ochenta y seis personas, y corresponde casi a la mitad de la muestra. Si nosotros quitamos los viajeros, es decir, nosotros desde un punto de vista estadístico los llamamos los outliers, es decir, los que recorren una distancia en la que flagrantemente se aprecia que lo que han hecho es cometer una agresión sexual en el contexto de un desplazamiento largo de un viaje. Si quitamos esos cuatro valores extremos, nos encontramos que la mediana se sitúa prácticamente en un kilómetro de distancia, es decir, que el cincuenta por ciento de la muestra recorre un kilómetro o menos. Es una distancia aún menor a la que se refería el estudio de Jessica esta mañana, que era uno coma seis kilómetros, y al estudio que se ha referido Andrea Mirichel de los agresores sexuales en serie. Es decir, hay una tendencia centrípeta por parte de los agresores sexuales en nuestro contexto, se caracterizan por merodear como conducta de desplazamiento típica previa a la comisión de la agresión. También en el caso del desplazamiento de la víctima tendríamos que hacer el mismo comentario, porque también aproximadamente la mitad de la muestra recorre un kilómetro con ocho. Bien, en todo caso, además de incorporar este dato o la posibilidad de incorporar este dato a los diferentes perfiles, nosotros hicimos un estudio con el triángulo resultante de esos tres puntos. Bien, también a escala nacional no se puede apreciar mucho, salvo ese Udlayer que viajó mucho para cometer su agresión sexual. Pero desde un punto de vista de frecuencias nos encontramos con 18 puntos, 58 líneas y 166 triángulos. Esto se refiere, 18 puntos es porque tanto el agresor como la víctima vivían en el mismo domicilio, de tal manera que la figura resultante es un único punto, 58 líneas en el sentido de que la agresión sexual se cometió tanto en el domicilio de la víctima o en el domicilio del agresor, por lo tanto la figura resultante es una línea, y finalmente 166 triángulos propiamente dichos que corresponden a tres puntos diferentes en el mapa. Bien, como no se aprecia demasiado en el mapa de España, también hemos hecho un zoom a escala de Madrid, que tampoco se aprecia mucho, parece más un cuadro abstracto, que no tiene su interés desde ese punto de vista estético. Pero bueno, simplemente es para señalar algunos casos relevantes que pueden dar lugar también a otro tipo de líneas de investigación. Como podéis ver, bueno, en este cuadrado que veis aquí, en realidad se trata del mismo evento. En este vértice es el domicilio de la víctima, este es el domicilio del agresor, de un agresor, este es el domicilio de otro agresor y este es el escenario del crimen. Es decir, hay dos agresores sexuales, cada agresor sexual tiene su triángulo, lo que pasa que en este caso se trata de una misma víctima en un escenario del crimen. Aquí, en este caso que veis aquí, son varios triángulos superpuestos porque en un vértice está la víctima y hay tres agresores sexuales diferentes. Esto fue una agresión sexual en grupo, como en el caso de la manada, pero en este caso se trata de tres, de tres sujetos que viven en tres puntos diferentes. Uno, prácticamente al lado de la víctima y luego otros dos puntos, como veis aquí, dan lugar a tres triángulos diferentes, pero cuyo uno con un vértice común que es el domicilio de la víctima y un vértice común que es el escenario del crimen. Bien, dicho esto, nosotros estábamos ya en disposición de establecer una tipología de triángulos. Está basado en la literatura previa, como podéis ver aquí, la clasificación tradicional con respecto al análisis geográfico de estos tres puntos estaba referida en la literatura que podéis disponer hasta ahora, estaba establecida en función del barrio. Nosotros lo hemos hecho en función de estos triángulos estableciendo como distancia crítica, como habéis visto, el kilómetro de distancia. De tal manera que un triángulo más o menos, un triángulo equilátero, en el que de un kilómetro de distancia cada uno de sus lados estaríamos en un evento a escala de barrio. La movilidad del infractor hace referencia a cuando el punto de residencia del infractor está desplazado a una distancia superior de esa distancia crítica. La movilidad de la víctima cuando la residencia de la víctima está situada a más de un kilómetro de distancia crítica de ese correspondiente a ese lado. La movilidad del delito, lo mismo con el delito. Y la movilidad total cuando los tres puntos están situados a una distancia superior al kilómetro de distancia crítica. De tal manera que, atendiendo a esta tipología y considerando los casos que nosotros hemos estudiado, nos encontramos con los diferentes perfiles espaciales. Un 25% estarían enmarcados en ese barrio, movilidad del infractor un 16%, movilidad de la víctima 17%, prácticamente el mismo tanto por ciento correspondiente a la movilidad de infractor de la víctima. La movilidad del delito, 5,4% de los casos y la movilidad total, 34%. Bien, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Hasta ahora, entonces, lo que tenemos básicamente es una propuesta. Por un lado, lo que podemos ofrecer es, en esa línea de investigación futura, la que hacía referencia Jessica, de estudiar el repertorio de conductas del sujeto y los componentes psicológicos de ese repertorio de conductas, nuestra propuesta está orientada a añadir a ese conjunto de variables que se han señalado en su intervención y también en la intervención en la que ha hecho referencia Merichel con las diferentes variables que se han utilizado para hacer la predicción. Bien, nuestra propuesta consiste en incluir un elemento más, este es el elemento espacial. Por un lado, todo lo que concierne a la tipología de los espacios. Nosotros, con la herramienta que hemos diseñado, tenemos conceptualizado una tipología de lugares peligrosos, vamos a llamarlo así, o lugares crimípedos, es decir, que lugares que en función de diferentes características que nosotros hemos detallado, es más probable que se cometa una agresión sexual. Eso por un lado, incorporar las características del espacio y por otro lado, incorporar las características del triángulo a cada sujeto. Puede haber agresores sexuales en serie, puede haber agresiones en grupo, pero a cada individuo le va a corresponder un triángulo prototípico de los que hemos especificado. Bien, claro, esta tipologización está sin contrastar. A nosotros nos gustaría seguir trabajando en un futuro en confirmar esa tipología de lugares peligrosos, de tal manera que seamos capaces de predecir en lugares de esas mismas características si se va a cometer o no una agresión sexual. Y en los lugares que no tienen esas características, que efectivamente se cometan menos agresores sexuales de las previstas. También nos interesaría incorporar a esa línea de investigación relacionada con los perfiles las tomas de decisiones de desplazamiento de los agresores en relación a la distancia recorrida, que vaya más allá de lo que se sabe en relación a que los agresores sexuales más adultos o que tienen antecedentes recorren mayores distancias, sino tratar de ir afinando más a partir de estos procedimientos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya interesado. Aplausos